...porque estamos en fiesta, en Azteca uno en todo un show, por supuesto en Azteca así es de la casa, el boxeo y en todo Rufo Salinas, yo me voy a meter con permiso muchachos, disculpenme, jefe querido querido Andy, bienvenido, bienvenido a Telección Azteca, bienvenido a todo un show, como te sientes y el perro, el presidente, que significa, habrá algún mensaje para él, alguna petición si, pues ahorita estamos mirando todo lo que, la historia, me siento muy emocionado ¿le va a regalar el cinturón campeón? una copia o... ¿cuántos ganaste campeón? cuatro ¿y piensas de qué son? el IBO, WBA, WBO y IBF ¿porque era tan importante estar aquí para ti? porque yo quería hacer, quería traerme, mi papá, mi mamá, a todo mi equipo y ser algo grande, ¿sabes? algo grande hice historia para México y que quiero que todos sepan que yo soy mexicano también y pues ando bien orgulloso de estar aquí